¿Vos viste el quilombo que se armó? ¿Vos viste? ¿Vos viste, Jorge? Pero acá estamos, por ese quilombo. Ahora, yo no puedo creer que hablen en serio de un chiste. Esto es lo que me vuelve... Yo lo repetí, yo lo repetí. Como dijo papá la nata, dije... Pero es tal cual, ¿me entiendes? Yo veía analistas, panelistas, todo tipo de gente, y bueno... Y gente seria. Lo que más me divirtió, uno que me decía, yo soy filósofo, soy de otro palo, qué sé yo, una de las notas que rompió el silencio, porque si no va a decir, ay, se hace la riva, la que se yo, firmó con ganar el 13, no, cero diva. Pero rompió el silencio, lo que entiendan es que soy exclusiva tuya y soy exclusiva del 13, eso sí. Entonces digo, soy filósofo, digo, si sos tan filósofo, entonces qué haces ahí sentado y preguntándome, y analizando un chiste, si sos de otro palo. Bueno, tres horas de dedico. Hasta Mirta, me gustó lo que le mandaste a Mirta. Ah, eso sí. Me encantó, me encantó. ¿Qué tenés para decir de la chiqui? Escuchame, llegó un momento que el más sensato en toda la discusión eras vos. ¿Podés crearlo? ¿Podés crearlo? Yo en un momento me sentí más armada y contenta. En un momento vos hablaste de la pobreza del Chaco, digamos que me parece que es el tema que había que hablar. Pero es lo que está a la vista, no es que yo, o sea, yo soy apolítica, no tengo ni un amiguito en ningún partido, soy actriz, actúo. Pero más allá de eso, es lo que está a la vista, es lo que explota mi Twitter, es lo que explota mis redes sociales, es lo que la gente me pide. Entonces yo dije, no me usen de chivo expiatorio como para tapar algunas otras cosas, y si milito algún partido, primero que no milito ninguno, pero si tengo alguna ideología política, no la voy a expresar justo en este momento. Lógico. Vos es que yo pensaba, todo el mundo se hace el canchero con el tema que son políticamente correctos, ¿viste? Entonces está como de moda hablar bien de lo gay, o hablar bien de los trans. Ahora, cuando son imitados por una chica trans, todos se vuelven locos. Claro, pero eso es porque en el fondo no soportan lo otro, hacen como que lo soportan, pero en realidad no lo soportan. Si esto lo hubiese hecho un actor, un Martín Bossi, no pasaba absolutamente nada, pero ¿qué pasa con Martín Bossi? Si Martín Bossi también se viste de mujer para imitar a la presidenta. ¿Cuál es el drama de que yo me vista de hombre? Y aparte fue un desafío enorme mío, o sea, en el momento justo de cambio de género, vestirme de hombre y imitar a hombre y hacer a un tipo a un hombre, a un caballero, fue un gran desafío de actuación para mí artísticamente, por eso lo hice. Y aparte es fascinada con vos de que me hayas dado esta oportunidad. Es loco como todo el mundo de golpe con una cosa así, que yo realmente no lo esperaba, terminó como mostrándole hilacha, que en realidad no es tan convencido de lo que dice. Lo más genial es que Capitanich conteste. No, bueno, eso también fue increíble. No, no, que Capitanich conteste, yo te juro que no lo esperaba, yo te juro. ¿Alguna vez habías pensado hablar con el jefe de gabinete? In my life, in my life. Pero lo más que conteste. Pero bueno, esto es lo más divertido. Oriana, vos tenés... Lo que no es tan divertido y lo que lo están pasando muy mal y que yo me solidarizo permanentemente es con la gente del Chaco. Sí, claro. Y si esto sirvió para algo, ojalá Dios quiera que pongan manos ahí. En tu documento dice Oriana. Completamente. Vos sabés que el año pasado nosotros hicimos toda una polémica con ese tema en la radio, no acá en la tele. Y yo llegué a una conclusión, te la quiero contar para ver vos qué pensás. No habría que poner sexo en el documento. No. Porque en realidad, ¿qué agrega? O sea, andás a ver con quién se acuesta cada uno y de todas maneras, al Estado, ¿qué carajo le importa con quién se acuesta cada uno? ¿Quién sos? Tal persona. Sí, sí, sí. No sé, tampoco podrías hacer 40 casilleros para ver cuál marcas. No, 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 por eso nos ponen sexo femenino. A mí me parece que no. Y claro, pero tampoco sos. Pero lo más... Claro, y si yo lo digo permanentemente, yo soy una chica trans, no soy una mujer. Por eso. Por más que me opere de abajo, no serías, serías una chica trans operada. No, tampoco voy a ser una chica trans operada. Claro, claro. Bueno, que eso se diferencia con el cerebro de cada una, que eso es muy respetable. Pero por eso digo, ¿sabés qué? Que no pongan más en el documento del sexo. Pero lo más genial es cuando yo llegaba a los aeropuertos. Yo lo conté esto para la página 12. Ah, mira. Ay, no sé si puedo nombrar. Sí. Bueno, lo conté esto, lo conté porque no sabía si lo podía contar. Lo conté para la página 12 porque dije, yo llegaba a los aeropuertos y llegaba esta loba y tenía que mostrar el documento y no importa el nombre, no lo vamos a decir. Pero era ponerle Juan Moreira. ¿Y qué te decían? Nada, se quedaban como así, pero aparte, más allá de todo eso, yo ya soy Oji, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, son las dos cosas. Oji y Rosoliana. Oji soy, pero aparte Oji no me lo saco porque Oji no tiene sexo. Oji soy yo y Oji puede llamar a un gato, puede llamar a una mujer y puede llamar a un hombre. Claro, claro. ¿Entendés? Tengo que hacer el programa. Papi, dale, te dejo. Un beso enorme, dale. Hasta luego. ¡Gracias!